Los cazas de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas derribaron Su-25, MiG-29 y Su-27 ucranianos que intentaron atacar desde la dirección de Nikolaev. La Fuerza Aérea de Ucrania perdió tres aviones de combate más, un avión de ataque y dos cazas. En relación con la recepción de misiles antirradar y bombas corregidas en servicio con Ucrania, la Fuerza Aérea de Ucrania decidió cambiar con confianza a los ataques, sin embargo, sólo durante el último día perdieron al menos tres aviones de combate, sin lograr absolutamente ningún éxito. Como se desprende de la declaración del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, como resultado de las acciones exitosas de la aviación de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, dos cazas ucranianos y un avión de ataque fueron destruidos. De los datos proporcionados, se deduce que los tres aviones de la Fuerza Aérea de Ucrania fueron derribados sobre el territorio de la región de Nikolaev, y aproximadamente en el mismo punto. Aviones de combate de las Fuerzas Aeroespaciales rusas en batallas aéreas sobre el territorio de la región de Nikolaev derribaron tres aviones de la Fuerza Aérea de Ucrania. Un Su-25 en las cercanías de la aldea de Novo-Kristoforovka, un MiG-29 sobre Troitsko-Safonov y un Su-27 en el área de la aldea de Novo-Selye, dijo el Ministerio de Defensa ruso durante una sesión informativa. El hecho de que los tres aviones de combate fueran derribados en la misma dirección puede indicar que estos últimos estaban planeando ataques contra los mismos objetos, sin embargo, gracias a la aviación de combate de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, se evitó el riesgo de ataques. Según datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, al 10 de agosto de 2022, Ucrania perdió 267 aviones. Un bombardeo ucraniano armado con dos misiles antirradar Kh-25 fue visto sobre la red de la región de Kharkov. La Fuerza Aérea de Ucrania ha estado utilizando misiles antirradar X-25. En las imágenes de video filmadas por residentes de la región de Kharkov que viven en el territorio controlado por Kiev, se puede ver un bombardero de primera línea Su-24 que transporta al menos dos misiles de crucero X-25 en un punto de sujeción externo. A pesar de que el alcance del misil no supera los 40 kilómetros, en la variante X-25 MP, estos últimos fueron desarrollados específicamente para suprimir estaciones de radar y sistemas de defensa aérea de corto alcance. Por el momento, sigue siendo desconocido si tales misiles se utilizaron para atacar y cuál es su efectividad, sin embargo, los bombarderos ucranianos bien pueden transportar misiles antirradar previamente transferidos desde los Estados Unidos, ya que el Pentágono enfatizó previamente que estas armas son utilizadas exclusivamente por aviones en servicio con Ucrania. En la región de Donetsk, un avión de combate MiG-29 fue derribado, avión que podría estar transportando misiles estadounidenses AGM-88. El ejército ruso derribó un MiG-29 ucraniano, aeronave que podría haber estado armada con dos misiles AGM-88. Hace un día, el ejército ruso derribó un avión de combate ucraniano MiG-29 cerca de la aldea de Toretsk, región de Donetsk. Resultó que el avión de combate podría transportar dos misiles de crucero estadounidenses AGM-88, misiles diseñados para atacar las áreas de despliegue de sistemas de defensa aérea en las regiones de Donetsk y Lugansk. Por el momento, se sabe que algunos de los cazas ucranianos MiG-29 fueron adaptados para el uso de misiles antirradar estadounidenses AGM-88. Estos últimos ya han sido utilizados por el ejército ucraniano, como lo demuestran los restos descubiertos de un misil de este tipo, sin embargo, a pesar del hecho de que aún no hay fotos del lugar del derribo, los expertos confían en que el avión casi con certeza llevaba estos misiles. Según los expertos, la aeronave tenía la intención de irrumpir en el área de despliegue de sistemas de defensa aérea y sistemas de misiles ofensivos, así como en estaciones de radar y sistemas de defensa aérea, esto con el fin de exponer la protección de las regiones de Donetsk y Lugansk. Es con este hecho que el intento del piloto ucraniano de abrirse paso hacia la línea del frente está conectado, porque, si el avión tenía la intención de atacar a las fuerzas aliadas que participan en la operación especial, es casi seguro que lo habría hecho desde una distancia mucho mayor. Se desconoce cuántos cazas Miag-29 convertidos para el uso de misiles de crucero AGM-88 están en servicio con Ucrania. El grupo ruso Kilnet hackeó los servidores de la corporación estadounidense Lockheed Martin, que produce sistemas IMAX. Los servidores de la mayor corporación militar estadounidense fueron hackeados por el grupo de hackers ruso Kilnet. El grupo de hackers rusos Kilnet hackeó los servidores de la mayor corporación militar estadounidense Lockheed Martin, dedicada al desarrollo de sistemas de armas y municiones modernas. La razón del hackeo de los servidores fue el suministro de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y Mars estadounidenses a Ucrania. Este hackeo servirá para descubrir las debilidades del sistema lanzamisiles estadounidense, para así destruirlos de manera más efectiva y rápida. Representantes del grupo de hackers Kilnet confirmaron el hecho de hackear los servidores de la corporación estadounidense Lockheed Martin, lo que implica obtener acceso a grandes cantidades de datos diversos, probablemente de carácter secreto. Los representantes de la corporación estadounidense Lockheed Martin aún no han comentado sobre la situación actual, pero podemos hablar sobre la filtración de bases de datos, correspondencia con socios, etc. Se desconoce qué tan valiosa puede ser la información recibida por el grupo de hackers, sin embargo, este último bien puede aclarar información sobre el suministro de sistemas y otras armas de misiles a Ucrania, especialmente en el contexto de la sospecha de que los Estados Unidos proporcionaron secretamente a Ucrania misiles tácticos a Taghams. Hasta la fecha, no hay información sobre fugas de datos de la corporación Lockheed Martin. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.